Estrella Luna. ¿Qué le pasó? No, es que le pongo mascarilla a la perra para que no se me infecte, no huela nada en la calle, no coma nada, cosas ensucian en la calle. Tiene cinco años conmigo ella, José Vergado. Bien bonita, ella no la ve, es de cafecita, es hembrita, no es niña todavía. Una vez me hizo abuelo. Ella se me fue con marido y después regresó. ¿Cómo fue eso? No sé, un rato o otro que me fui a enterrar, vince a un hermano. Ya cuando regresé se me iba a la calle con un hombre. Me parió once nietos, y ahí le dije ni más porque me la tenían flaquita que ya se me iba a morir. Y pues yo lo fui a denunciar para que mantenga a los hijos y nunca vino. Pues se perdió. Dele la manita a José Vergado, dele la manita, dele la mano, dele la manita, vea. Sí, vea. Es lindo, es educadita, es educadita. Es bien educadita, la tengo bien entrenadita, gracias a Dios. Me la voy a comer café, me la voy a cebollado, le hago sopitas de pollo, le hago sopitas así al diario, al diario. Mis nietos ya me suena tan grande, pues ya con ella ya me siento contento, ando feliz por ir en la calle. Estos son mis nietos, son los nietos más queridos que les tengo. Ahí está, hermano, para un minutito van los tres, vea. Ahí los llevo a la casa, ahí está ya los llevo a la casita. Abrácelo, ¿qué le pasó? Abrácelo, abrácelo. 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 Gracias.